Abra, 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 ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores El día viene amaneciendo y a luz de mi emoción Rebáltate de mañana, mira que ya amaneció El día viene amaneciendo y a luz de mi emoción El día viene amaneciendo y a luz de mi emoción El día viene amaneciendo y a luz de mi emoción Mordida, 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 mordida Mordida, 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 mordida ¡Para,又 солнiemocs! Vamos después! ¡Yayú! ¡Primo! ¡Primo! No ha dejado nada, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Seso! 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 ¡Seso!